Y eso, para todos los guianderos En los bosques del grito y en los peulos del balón En la pan de su sol, en la noche luna, llena En los peudos del glito y en los peudos del balón En la pan de su sol, en la noche luna, llena En los peudos del balón Hija de margen de alma, esa margen de mi alma, mira que soy yo de tu forma, la mitad miro de tu forma. Hija de margen de alma, esa margen de mi alma, mira que soy yo de tu forma, lo que está en el centro. Hija de margen de alma, esa margen de mi alma, mira que soy yo de tu forma, lo que está en el centro, lo que está en el centro. La Iglesia de Jesucristo Esa bonita de calma, y nadie con quien le toma, yo nunca me contento Este pañín, este pañín, y esta niña de la casa aquí, este pañín, este pañín, esta niña está muy en cuenta aquí De sus ojos no volván, este y la luz de la esquina, dulce niña dedicada La brusa de un monar, de sus ojos no volván, este y la luz de la esquina, dulce niña dedicada La bruta de un monar banda Preta, y ha de martil, este pañán, mi amorredor Hija de martil, ha de martil, ha de martil, ha de martil, ha de martil La bruta deЕН father, y ha de martil, ha de martil Dígate, a démar del bar, yo nunca me contigo Hija de martil, ha de martil Yo nunca me trajo un monar bandanteним Dígate, y ha de martil Y ahora ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!